Hola, mi nombre es Héctor Villarroel, estoy actualmente escribiendo en mi tecina en el máster de estudios ibéricos y iberoamericanos. Estudié en la Escuela de Bias Artes de la Universidad de Chile y soy pintor. Mi interés por incorporarme a este programa de estudios es fundamentalmente para ampliar mis observaciones desde el punto de vista humanista sobre diferentes asuntos y poder incorporarlos también en mi trabajo, en la pintura y también en mi investigación académica. Una diferencia con el Bachelor es que en el MEA tenemos mucho contacto con los profesores. A mí me encanta el cine y la literatura y tengo la posibilidad de especializarme en eso. Cuando llegué a Lovainen por primera vez, lo que más me impresionó fue ver el edificio del ayuntamiento. Fue realmente impresionante y muy, muy emocionante. Yo lo conocía de haberlo visto en fotos, pero verlo en persona fue una experiencia totalmente distinta. ¿Cómo estás? Muy bien. Como estudiante me sentí muy bien orientada y apoyada por los profesores. Me orientaron muy bien en qué cosas hacer, qué cursos seguir y a qué puestos solicitar para poder luego continuar con mi carrera académica. Bueno, era un incentivo muy importante el ver que esos mismos profesores son realmente excelentes investigadores y que sus publicaciones tienen un impacto mundial, en realidad muy importante. Para mí fue una evidencia ir a Lovaina para estudiar filología y vivir. Y es una ciudad muy dinámica. Hay tanta gente joven como yo. Y hay una mezcla de culturas, hay mucho arte, lo que a mí me gusta. Y hay fiesta también, por supuesto. Y lo importante también de estar en Lovaina, o interesante, es que está muy cerca de Bruselas. Con lo cual en 15 minutos en un tren directo llegas y hay miles de actividades para hacer y para ver. Así que no podés aburrirte nunca. Vivimos en un mundo muy fragmentado y poder tener una visión más amplia que integra diferentes disciplinas es un elemento que nos puede aportar muchísimo. Gracias por ver el video.